¿Quién es el culpable del fracaso de España en la Copa del Mundo? Yo creo que el Tomás Boy de allá. ¿El Tomás Boy de allá? ¿Quién es el Tomás Boy de allá, don Enrique? Pues yo creo que el técnico de España. No, don Enrique, Fernando Hierro es el menos culpable. Bueno, además llegó de emergente casi. Yo creo que se precipita la Real Federación Española. El problema, si se busca un culpable... No, tú le echas la culpa, ya sé para dónde vas a ver. Es Florentino Pérez. Veo Florentino Pérez. Sí, sí, ya. ¿Por qué Florentino Pérez? Porque Florentino Pérez es el que destapa quién es el nuevo entrenador del equipo del Real Madrid. Está en todo su derecho, él ofreció un contrato y el tipo firmó. Sí, pero él no respetó los tiempos de lo primero que era, era la selección, no el Real Madrid. Pero con el exceso de protagonismo que tiene el señor Florentino Pérez, para él es más importante el Real Madrid que la selección de España. No creo que gane en la cuarta consecutiva. No, no, no. Además, si yo fuera dueño de un equipo también sería más importante mi equipo que la selección. Bueno, pero no puede ser él el culpable, Beto. Sí, porque él es el que rompe los tiempos. Bueno, bueno, bueno. Pero la decisión de la Real Federación Española es precipitada, se enojan así como tú. Y entonces dicen, te vas, te vas. A un día de empezar el... Claro, es que es una falta de respeto para... ¿A quién iba a poner a la Federación Española de Fútbol? ¿A quién iba a poner a la Federación Española de Fútbol? ¿A quién iba a poner a la Federación Española de Fútbol? ¿Quién es el que destapó Florentino? No, bueno, a Lopetegui. A Lopetegui, que era el técnico de España. Entonces sale Florentino, 48 horas antes del Mundial y dice, acaba Lopetegui el Mundial y es el técnico del Madrid. Ya firmado, conferencia de prensa y todo. Bueno, y eso se tiene que ver. ¿Por qué no lo hicieron? Tiene que ver. Quitan a Lopetegui de la selección y al otro día está en la conferencia de prensa tomando el mando del Real Madrid. Pero sí lo hicieron con Guardiola. Cuando se fue del Múnich, lo anunciaron en el City 6 meses antes y nadie dijo nada. Bueno, digo, ¿en qué? Ah, no, sí, cómo no, sí. Aquí no platicamos que no era lo correcto tampoco. Oye, ¿por qué rol llevado para la selección a pesar de esto? No, porque el presidente de la Federación Española de Fútbol dijo, se va. Es una falta de respeto, dijo el presidente de la Federación. No se queda a dirigirse. Pero a ver, a un día, dos días de empezar el Mundial. Y órale, Hierro, bájate ahí a dirigir. Hierro es el menos culpable. ¿Quién es el culpable? Florentino no es el culpable. Es el culpable. Y el menos culpable es Fernando Hierro. Porque Fernando Hierro es el que le dicen, aquí tienes esta papa caliente y órale. Y él dijera tú. Ahora, tomando en consideración que Fernando Hierro... Con ese equipo. ¿Cuál papa caliente? Ya lo estamos viendo. No le salió. Pero es buen equipo. Sí, pero imagínate un cambio de director técnico a 24 horas de comenzar a jugar. Por eso yo pienso que se precipitan en la Real Federación Española. Me aguanto el coraje. Me aguanto el coraje. Veo de qué manera actúo cuando todo termine. Pero no me... O sea, un técnico sin ninguna experiencia. No de selección de ningún equipo. Fernando Hierro no vaya... Nunca ha dirigido. No había dirigido jamás. Se precipitan, se precipitan. No es un Zidane. Nunca había dirigido. No es un Zidane. Zidane venía de las fuerzas básicas de Madrid. Ni un Franz Beckenbauer. No, bueno. Que también... Franz Beckenbauer nunca dirigió tampoco. Y agarró a la selección de Alemania. Pobre Florentino. Y su primera experiencia la hace campeona del mundo. Todo tiene la culpa Florentino. Hasta el triunfo del observado tiene la culpa Florentino. Y si no es Florentino, lo tiene Cristiano. Pero, pero... El triunfo de Bordeaux... No es un pesar. No es un pesar. Bueno, el debate de Tribuna Deportes. Gracias a los otros. Regresamos 11 de la mañana, ¿eh? Con la cobertura del equipo. Acaban del partido. Vamos bien.